Último momento porque se acaba de conocer una nueva imagen y un nuevo video de Fabiola Yáñez golpeada. Imágenes que por supuesto ya tiene el fiscal Ramiro González. Esto acaba de conocerse hace minutos, ahí se la ve aplicándose frío evidentemente en uno de sus ojos que aparece moritoneado, se la ve visiblemente acongojada por la situación ojo derecho, recuerden que la foto anterior que se había dado a conocer, también mostraba el mismo ojo, pero era una foto, acá es el video donde se la ve a ella aplicándose frío. ¿Esto lo aportó ella a la causa? Esto lo aportó ella a la causa, se acaba de conocer, lo publicó Infobae, que es el medio que tuvo acceso evidentemente a todo el material. La cautelar de Alberto no tuvo sentido, no fue escuchada. La cautelar no llegó todavía al Inacom, ¿a qué cautelar se refiere Pía? La abogada de Alberto Fernández y él presentaron para que en las plataformas de, no sé, Yahoo, Google, las redes y demás, no se sigan difundiendo imágenes que pueden dañar, como él dijo, su honor o el de terceros, por ejemplo, con el video de Tamar. El honor. Hasta ayer yo no tenía que esa circular hubiera llegado a la Inacom, que es el ente que regula todo el tema, con lo cual evidentemente no llegó, porque si no, no estaríamos poniendo... Para que puedas dañar el honor de alguien, primero tiene que tener honor. No, es que había existido un pedido de los fiscales, de la Fiscalía de Defensa de la Víctima, para que no sean las imágenes anteriores. Todavía no llegó, o por lo menos hasta ahora no llegó. Por lo cual, entonces, trascienden estas nuevas imágenes, Geo. Ayer fue importante porque declaró, como ustedes saben, Alicia Barrios y María Cantero, la secretaria de Alberto, de 35 años. Bueno, Alicia Barrios era una testigo que ella había mencionado, Fabiola, y lo que dice es que efectivamente ella sintió en todos los años que tuvo de trato con ella que era sometida a violencia psicológica que nunca la había visto golpeada. Y María Cantero confirma que los chats que le había enviado Fabiola fueron un año después de la fiesta de Olivos, en donde efectivamente le manda esas fotos y le dice que Alberto la golpeaba, cosa que a ella la sorprendió. Ajá. Vamos a repasar. Por favor, tenemos placas de la declaración de Alicia Barrios. Lo vemos, por favor, Santi. Vamos primero con la de María Cantero. Perdón, perdón. A ver. Una de las dos que declararon el día, serán varias más también. Se están esperando los llamados, ¿no? Para que vayan... Bueno. La declaración de María Cantero. No hablé de los golpes con el expresidente porque es una cuestión de su vida privada. No supe de otros hechos de violencia en la pareja. Con Fabiola tenía poca relación, solo nos comunicábamos por teléfono o WhatsApp. Las capturas de mi teléfono que están en el expediente son reales. Le pregunté a Fabiola si había hablado con alguien de los golpes y me dijo que no. Bueno, es importante esta, Geo, porque, a ver, María Cantero estaba nombrada como funcionaria pública. Digo, en el caso de que ella no hubiera accionado contando o denunciando este delito, le podría caber algún tipo de... De sanción. Claro, porque, digamos, vos como funcionaria pública tenías obligación de... Pero, hasta ahora, por lo menos lo que sale del juzgado es que no sería. Ella lo dice, bueno, mirá, me envía las fotos, me sorprende... A ver, si coinciden. Ella dice lo obvio, o sea, ¿qué va a negar? Que no es su conversación cuando justamente esa información se extrajo de su teléfono. Sí. Lo que constata es... Sí, ese era mi teléfono, ¿no? En una declaración que fue muy larga, pero casi en una obviedad. Es tremendo, porque ella es una súper cómplice, chicos. Ella lo que dice es esa información, me llegó a mi teléfono, o sea, avala lo que se vio reflejado después también en los medios que levantaron parte de lo que está dentro del expediente judicial y no aporta nada más. Pero no podés certificar que el contenido sea de esa manera. O sea, yo me hago cargo que esto existió. Esto me llegó. Estaba a la 9, esto me llegó, pero yo no sabía. Pero también hay un examen que no lo expande dentro del grupo, porque al decir que no lo habló con Alberto Fernández, se está diciendo, esto quedó en mí y no tuvo ninguna circulación. Ninguna reclusión. Entonces, alimenta la tesis que quedó en la tesis. ¿Y de qué privacidad hablar? Déjame agregar un dato con el tema del video. Me dicen que el video es del 21 de junio. Este nuevo que se acaba de comenzar. Se aportó y tiene que ver porque en ese momento... Perdón, el 21 de junio de este año. ¿De qué año? No, el 21 de junio del 2021. Ah, ok. Tiene que ver con la misma secuencia de la foto que había trascendido anteriormente. Se incorporó a la justicia por parte de la defensa. Y también está, según me dicen, el video es de Fabiola Yáñez desde la Quinta de Olivos. En la Quinta de Olivos. A ver, Pablo, aquí hay más información. La declaración de Cantero, un resumen. Cantero, ¿qué dijo? Conoce a Alberto Fernández de hace 35 años, certificó la existencia de una relación de confianza y amistad con el expresidente, pero Alberto no hablaba de su vida privada. Tenía poca relación con Fabiola, se comunicaban por WhatsApp. A su teléfono, de siempre, le mandó los chats que salieron en todos los medios. Reconoció que Fabiola le mandó las fotos del ojo y los brazos. Me sorprendieron muchísimo, le dijo al fiscal. Fabiola le dijo que recibía golpes periódicamente. Ella le hablaba sobre los golpes y que habían discutido por los mensajes que le mandaba una amiga, que sería esta tal Sofía Pachi, recordó que los chats fueron justo un año después de la fiesta de Olivos, por eso los pudieron ubicar temporalmente. Cuando dijeron acá en la mesa que es sospechosa o puede ser cómplice, el fiscal con cierto oficio... Por su cargo, claro. No, pero si hubiese sido así, no hubiese declarado esto. Ahí tanto el fiscal como el juez, que tienen oficio en estas lides, que es lo que dice, vos no sos sospechosa, no, 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 no fuiste cómplice, al menos no tengo nada que diga eso, sos testigo. Me tenés que decir la verdad y ni siquiera podés ser reticente porque te puedo meter en cana. Es lo que queda tácito, pero es una solapada amenaza. Y fue también una estrategia judicial, ¿eh? Claro, es de oficio de investigador. No la pone en línea de sospechosa porque si no, no declara esto claro. No puede ser la declaración. Además porque el motivo de la investigación además es la violencia. Claro, y la testimonial no solamente está obligado a decir verdad del que declara, sino que ni siquiera puede ser reticente. Claro, no puede decir... Es decir, pero es duvitativo, reticente. Tiene que ser con firmeza y directo. No, 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 pará, pará, pará. Está siendo reticente. Te pueden abrir una causa que tiene una pena grave, la pena de falso testimonio. A mí me da la sensación de que le interesa más el testimonio de María Cantero por la causa de los seguros en donde el marido, digamos... Sí, pero no es menor esto, porque esto no es menor, o sea... Tomando lo que dice Paulo... Cuál es otro fiscal, es otro fiscal. Ahora, ¿se acuerdan cuándo...? Tomando lo que dice Paulo es a confirmar, al igual que Alicia Barrios, que también dice que todo el mundo sabía y ella era consciente. La causa de los seguros es una vergüenza, es un choreo deliberado. Pero lamentablemente siempre todas estas causas terminan en la nada. Busquen 2016 causas seguros que ni bien asume el gobierno de entonces, cambian el sistema de seguros y se lo dan a un broker del grupo SOGMA, que es del grupo Macri, y empiezan a hacer un curro que terminó con allanamiento. ¿Pasó algo? Nada. Ojalá que en esta oportunidad terminen en cana, porque después chorean y no pasa nada. Volviendo al video, porque me aclaran acá, Pablo, que la información de Cantero, Cantero confirma en su testimonial la existencia de un golpe la noche del 11 de agosto, que es el chat del Ojo Negro. No, confirma que recibió el chat. Claro, pero confirma la existencia de esa comunicación que tiene que ver con un hecho que se había registrado el 11 de agosto del 11 de agosto del 2021. Cuando confirma la comunicación para linkearlo con el video. Con el video, a ver. Es decir, eso estaría demostrando la existencia de un hecho vinculado con el 11 de agosto del 2021. El video es del 21 de junio del 2021. Por lo tanto, según los que están con la causa S, esto estaría demostrando dos hechos distintos de violencia de género. Está hablando con una diferencia de un mes y medio. Pero si ella misma lo dijo en la entrevista. Hay tres que está investigando. Hay nueve hechos generales enunciados. Lo que quiero decir, que las imágenes, por lo menos, estarían certificando dos momentos distintos de dos hechos. Pero, chicos, ¿no se acuerdan el chat ese donde dice, hace tres días que me venís golpeando? Ahora, acá lo que sigue faltando, digo, a nivel judicial, que es lo que va a reclamar, digo, la parte de la defensa va a decir dónde están los chats originales, el intercambio entre Alberto y Fabiola, que es lo que todavía no se puede aportar por la pérdida del teléfono. En el chat de Alberto. Pero no valen las capturas de pantalla que hay. Ana, ahí no valen. Déjame tomar información con los chats, con los chats específicamente. Hablarán de los chats de ayer y Pia... Alessandro dijo que no se perdió el teléfono. No sé de dónde salió. Ayer lo aclaró. A ver, un momento. Pia, vamos a hablar puntualmente, hubo un comunicado en estos chats que se fueron filtrando, la información que salió. Es un comunicado que Alberto Fernández le dice a Fabiola. Che, este es el comunicado que juntos tenemos que salir a los medios y a decirlo, se los voy... Claudita, ¿lo tenés? ¿Cómo no? El comunicado dice, en el día de hoy, un medio nacional dio cuenta de supuestas agresiones físicas ocurridas en nuestra pareja. Hemos vivido años muy difíciles que también afectaron a nuestra convivencia. Muchas veces hemos tenido discusiones verbales, pero nunca nos hemos agredido físicamente. El desgaste psicológico producido por la intromisión de medios de comunicación y expresiones en redes sociales nos han colocado en situaciones extremas. Los chats que en privado pudieran haber cursado esto último y otras personas nunca fueron realizados en situaciones llevadas entre nosotros. Los que supieron circular en los medios son de personas en otros contextos y con otras parejas. Pedimos preservar nuestra intimidad. Tenemos un hijo común y es nuestro hijo único que no queremos ver afectado. La justicia ya ha intervenido en la situación testimonial y ha archivado las actuaciones. Dicho esto, rogamos que se abstengan de las especulaciones que hasta ahora, a partir de la nota difundida, y nos permitan seguir con la normalidad de nuestra vida. Bueno, ¿qué es esto? Esto forma parte de un chat, de una conversación entre Alberto y Fabiola, donde él le propone, che, este es el comunicado, salgamos los dos con esta información. A lo cual ella le dice que no, que no sale. Esto fue el domingo 9, puntualmente, donde se da esta conversación y que le propone entonces... Ahora, ahora. Eso fue posterior a las imágenes donde aparece ella golpeada. Claro, claro. Saboya publica ese domingo. No, ese es el domingo de la nota de Clarín. Claro. El domingo de la nota de Clarín. Después salen las imágenes. Sí, 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 es verdad. El comunicado... Es verdad porque yo lo hice. Ah, en el comunicado, perdón, para ordenar, en el comunicado interviene Fiorivello, que en ese momento está tratando de producir un acercamiento, que es la objeción que le hacen después. Todavía no había cambiado la defensa de Fabiola. Por eso es una de las acusaciones que le hacen a Fiorivello de haber tratado de producir un acuerdo para que no... Sí, incluso decirle que por favor no haga la denuncia. Día uno, digo, no, chicos, porque es muy interesante. Decirle que no haga la denuncia. Desgraciadamente es muy interesante este tema. Que o... Decirle a ella que no haga la denuncia. O sea, odioso lo de Fiorivello. Ese chat termina... Pero ¿cómo se presta Fiorivello a hacer cosas así? Y bueno. Y el chat de lo que dice Pía, el chat termina con Fabiola diciéndole déjamelo pensar. Y después se corta la comunicación y no vuelve a hablar, vuelve a leer una consulta de Alberto Fernández. Pero él intenta, de esta manera de mostrar que él intenta decir, che, pará. Paremos. Tendemos arreglar a ver... Paremos el escándalo. Porque en paralelo también hay una sugerencia diciendo, yo te sugiero que digas esto. Persuadirla para qué. Porque está por ocurrir una testimonial donde Fabiola Yañi después va a terminar. Déjame agregar una información importante también. No, sí, agrega. Con los chats entre Alberto y Fabiola, en el chat de Alberto Fernández, en el teléfono de Alberto Fernández, él mismo dice que el periodo de las conversaciones entre él y Fabiola desaparecieron. Él dice que accidentalmente desaparecieron. Ah, hay casualidad. Hay una casualidad. Había una certeza de que no había problema para el propio fiscal porque iba a estar en el chat de Fabiola. Después circula la hipótesis de que se había perdido el celular de Fabiola y la información que hay de la defensa de Fabiola es que esos chats están en la nube, tienen acceso a Fabiola y también se filtró una información que habrían filtrado un chat de Bendita. Es así, te voy a contar. Nosotros, como decía Beto Cacel ayer cuando presentó el tema y dice lo voy a hacer porque durante todo el día se hizo, es la ruta lleva a un solo lugar. Pero lo cierto, ¿por qué digo esto? Es porque en el celular de Alberto Fernández aparece otro chat con Fabiola donde él le reenvía la rutina de Bendita TV de las 21 y pico. Le voy a contar, no la vamos a leer, pero si le voy a contar para que ustedes sepan que esto es cierto porque me comuniqué con gente de la producción del programa. Esto es un resumen que se hace del día, sale a las 3 de la tarde del teléfono de uno de los productores a todos los panelistas para decirle el programa viene desde este lugar. Esa letra se reconoce por los productores, es el material entregado, se puso. ¿Qué pasó a alguien? Se lo mandó a Alberto Fernández a las 21 y pico del programa. Cuando casi el programa estaba en movimiento, ya estaba todo. Esto está por salir, quiere decir eso, esto va a salir al aire. Alberto Fernández, ¿qué hace? Le reenvía esto a Fabiola y le pregunta, ¿tenés algo para decir o esto es cierto con respecto a esa rutina? ¿Por qué? Porque solamente voy a dar la primera frase donde dice, armamos informe con el quilombo de la paternidad de Alberto Fernández que cuenta Silvia Mercado. ¿Se acuerdan? Sí. De Silvia Mercado que habla, bueno. Con eso creemos que de todo ese resumen que se hablaba mediáticamente, Alberto le quiso preguntar a ella, ¿cómo tenés algo para decir? Claro. Imagínense la sorpresa para el propio conductor del programa, para los integrantes y para los productores que vos reconoces que eso sale. ¿Qué es tu rutina? De tu rutina de trabajo. Horrible. Que sale de tu equipo de trabajo. Claro. Que esto es la previa a la rutina, y les vuelvo a decir, es un material que sale a las 3 de la tarde de la primera conversación, como nosotros podemos tener. Claro, la rutina de acá. De las 8 de la mañana. Pero es que va a venir a llamar a Pia. Bueno. Por eso, lo mismo. Los medios le ponen, digo, si vos haces como una especie de rutina de investigación. Ahí está. Ahí está. Está la conversación a la rutina. Fabiola, Alberto le dice, ¿tenés algo que decirme sobre esto? Fabiola no le contesta. Y también le reenvía, Urgente 24, una nota también donde habla que Alberto Fernández no es el padre del hijo de Fabiola. Igual, para lo que me toca la atención de esto, perdón, que es alguien que desde Bendita le manda esto a Alberto Fernández. Claro, bueno. Franco y jarra es leche, ¿no? Eso. Pero el mismo, pero si usted estudió una posibilidad de ver Bendita ayer, el propio Beto dijo, yo no le voy a poner nombre y apellido a esto, cada uno sacará sus propias conclusiones. La verdad que también, por un lado, sentimos que, che, eso es un laburo. Acá me están confirmando. También es. Acá, perdón, Mariel. Me están confirmando que no perdió el teléfono. Claro. Claro. Que no entienden por qué los canales. Pero ¿quién hizo correr esa versión? Bueno, no sé, pero lo que dijeron es que. Perdón, déjenme. Sí, no, pero no, que eso lo había dicho ella en la declaración. Bueno, no sé, acá dice que no perdió el teléfono, que no entienden por qué están diciendo esas cosas y que si fuese así no seguirían apareciendo cosas. Estos chats. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿por qué no están entonces los chats entre ella y Alberto? Claro, y pará, y la otra pregunta es, ¿tienen que estar lógicamente en la nube? Porque en la nube cada usuario tiene una dirección de correo electrónico con una contraseña. Bueno, chicos, están haciendo un análisis, pará, lo que vos estás conociendo en la televisión, en un medio como Infobae, todo, es lo que la justicia de a poco se va apareciendo y tiene ganas que se vaya filtrando. Filtrando. No, nadie dice que esto no está aguantando. Lo que no está claro todavía, perdón, lo que no está claro todavía es que el fiscal le haya pedido el celular a Fabiola. Eso no está todavía. ¿No se lo pidieron? Por eso no se sabe toda la comunicación. ¿Y dónde salió? Que el celular de ella estaba perdido. No, porque hubo una versión el lunes donde se dijo que ella había perdido el celular, lo que se explicó después que había perdido el aparato que usaba en su momento, pero que todas las conversaciones están en la nube, por lo tanto, se puede acceder a la nube. Y lo que sí es cierto, que la información, por ejemplo, en los chats de ayer de esta comunicación que citaba Pía, donde estuvo la rutina de Bendita y demás, esos sí son chats que aportan a la defensa del celular de Fabiola, es decir, Fabiola tiene acceso a su propio chat. Lo que pasa es que la justicia todavía no le dijo, dame todas las conversaciones. Ahora, qué horroroso que no... A ver, a ver, Marín. No, que al ser la doctora Gassio, que es la defensora de ella, dejó en claro que el juzgado les había agradecido justamente que no se filtraron las imágenes, con lo cual, lo que dice Pía, uno entiende que evidentemente ella entregó ya todo a un medio que lo va publicando a medida que le parece, porque no es material de ellos. No, pero digo, para no preguntarnos, ¿por qué no aparece esto? Claro, no, 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 lo que yo digo es, sí, efectivamente... Pero, perdón, el medio es Infobae. Claro, el medio es Infobae a quien le dio la nota también Fabiola. El juzgado dice que supuestamente no lo está filtrando, la doctora dijo que les había agradecido justamente eso, dos cositas, en el cruce que le manda, donde él le dice ¿tenés algo para decirme de esto? Es raro, porque ella declara que a la criatura la concibieron mediante... Sí, fertilización in vitro. Sí. Con lo cual, Dios, tiene que saber que sos el padre, es rarísimo, y más adelante ella tarda un tiempo en contestarle y le pone mayúscula. Más allá de eso, pero vos podés cambiar. Por ahí yo digo, no, pero a lo mejor es parte de la psicopateada que es esa de la emocionalidad, ahí voy, le pone mayúscula, te estoy hablando, ¿no? Como diciendo, no contestás, así como gritándole con signos de admiración. Para mí es como, mirá lo que nos faltaba, ahora esto sale. Bueno, pero los dos son grandes, los dos son responsables, nadie acusa a Fabiola de por qué sale a hablar ahora, la víctima habla cuando puede, lo importante es que la justicia siga investigando y que este señor que debió gobernar y velar por el país estaba pelotudeando con todo lo que pelotudeo todo el tiempo.